Hola que tal amigos muy buenas tardes muy buenas noches amigos amigas jóvenes adolescentes que nos están sintonizando ahorita por esta línea pues qué bueno hoy es el inicio de un gran programa en el cual vamos a descubrir muchas cosas a todas las personas que hoy en este momento nos están sintonizando por esta línea de televisión pues tienen tienen para empezar con este programa que se llama luz divina y hora mística la hora mística porque porque es en el momento en que se pueden descubrir muchas cosas por ejemplo en este programa vamos a vamos a hablar sobre lo que es la brujería la hechicería todas aquellas personas vamos a hablar de los arcángeles el bienestar de los de los hogares de los matrimonios el bienestar para uno mismo tanto económica como en salud y pues ahora sí que este programa va a estar abierto para todo aquella persona que nos quiera hacer una consulta por medio de la línea y si quieren alguna consulta por cual que sea muy oculta podremos hacerla por medio de un número de televisión teléfono en el cual pues se les va a pasar en línea ese número de teléfono para cualquier persona que quiera estar con nosotros en este momento en el programa y pues en realidad el número es dos noventa y seis cien cincuenta cero tres el teléfono el número de un servidor para la que ustedes quieran consultar en este gran momento nosotros aquí tenemos unas cartas podemos hacerla consulta en abierto con ustedes si quieren o si quieren llamarnos en algún momento por algo ligero fuera del programa algo en que ustedes no quieran que se sepan alguna pena algunas personas que estén malas en su relación amorosa en su relación en el hogar en su negocio en todo lo que les sucede ya ven que ahorita la hora del día es que habemos de percibir las envidias debemos de tener en contra los enemigos lo cual no sabemos de qué manera nos van a atacar nuestros propios enemigos primero más que nada que nosotros estamos aquí con los ángeles y arcángeles que nos van a proteger para que todo esto que a ustedes les pasa que a ustedes les transcurre a veces no nos rinde el dinero estamos enfermos vamos con el médico no sabemos ni de qué estamos enfermos ¿por qué? porque el médico no nos apoya porque realmente no saben qué es lo que tenemos nos hacen estudios clínicos nos hacen estudios muy fuertes y realmente la enfermedad nos sale a flote porque a veces estamos enfermos de algún hechizo de alguna maldad de alguna brujería algo que nos hicieron quizás por verse nada más con la felicidad encima a sí propios pero pues señoras señores jóvenes que nos ven que nos sintonizan les agradezco que estén con nosotros si gustan les digo pueden mandarnos mensajes aquí tenemos unas cartas españolas los cuales podemos diagnosticar lo que usted tenga dentro y fuera de su hogar dentro de su organismo hay personas que han comido maldad y no se dan cuenta porque su enfermedad no les agobia no se detengan nosotros vamos a estar aquí para servirles en cada momento y estamos para que con ustedes tengamos el bien el bienestar de su hogar y el bienestar de cada una de las familias bueno pues yo les vuelvo a comunicar estamos aquí para servirles en este momento los arcángeles están con nosotros están en esta aveniencia que hemos abierto un capítulo en la primera historia de lo que va a ser en este programa es el primer día el primer paso que estamos dando para ayudar a toda la humanidad que esté en esta en este momento con nosotros vamos a esperarnos a ver quién nos quiere mandar un mensaje a ver quién nos quiere hacer una llamada la podemos recibir en este momento el número de teléfono les digo es 150 03 con la lada 296 estamos en línea y pues podemos llegar a ver vamos a ver a ver quién nos manda el primer mensaje estamos para ayudar a la humanidad para ayudarla en toda manera en toda forma realizar en su camino quitarles alguna enfermedad lo que ustedes quieran preguntar en este momento se los podemos resolver de cierta manera ahora si quieren una consulta con un servidor en particular pueden comunicarse dentro y fuera del programa con nuestro número aquí vamos a estar para servirles para darles esa ventaja a ayudarlos apoyarlos ahorita pues no traemos casos evidentes porque si los tenemos tenemos personas que han llegado a las manos de un servidor que han obtenido su felicidad que ahorita están gozando de una buena salud que aparte de ello son personas que en lo económico estaba muy mal y pues en su trabajo estaban los problemas que ahorita realmente están pasando por buenos momentos que bueno me da gusto vamos a traer en unos programitas más vamos a traer esas personas que nos van a entregar esa esa gran historia que han pasado ese gran pesar y que han llegado a manos de los ángeles lo que es el ángel Gabriel el ángel Uriel a San Miguel Arcángel que es uno de los mayores ángeles en los cuales nosotros hemos confiado en él en su espada que ha cortado muchas pero muchas cosas que no se imagina en realidad se han vivido grandes historias en las cuales han llegado personas a las manos de un servidor y que ahorita gracias a Dios están con un bienestar una de ellas quería venir hoy mismo le dijimos es el primer programa vamos a empezar vamos a iniciar hoy no podremos estabilizar ese programa pero yo creo que el próximo vamos a traer casos muy fuertes casos muy fuertes casos muy grandes que ustedes mismos vaya se van a sorprender van a pensar que es un chasco todo esto pero yo que les puedo asegurar quien lleve gusto ahorita si quiere hacer una consulta por medio del teléfono podemos hacerlo con todas las garantías del mundo podemos realizar esa llamada ese mensaje no tengan miedo bueno creo que por aquí nos ha llegado un mensaje por aquí nos preguntan nos están preguntando algo bueno no nos están preguntando pero pues ahora sí que nos están deseando mucha suerte en el programa dice cuando él Rivera dice que su esposa está pasando por unas enfermedades muy fuertes muy fuertes y ningún 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 doctor encuentra su beneficio a ver juandel Rivera te vamos a pedir el nombre de tu esposa por favor no los puede dar un poquito de sed no puedes mandar el nombre de tu esposa con sus apellidos por favor ahorita vamos a revisar por favor no los puede mandar por inbox el nombre de tu esposa y sus apellidos erica erica hernández hernández perdón me falta el otro apellido lo necesito para poder ayudarte hermano hermano podemos mandarnos el otro apellido por favor necesitamos que nos mandes el otro apellido Valdovinos con B Ok, Valdovinos El signo zodiacal y su fecha de nacimiento, por favor Erika Valdovinos, Hernández Valdovinos Bueno, por aquí tenemos la primera consulta Vamos a abrir las cartas Para ver a Erika Hernández Valdovinos Vamos a revisar a nuestra hermana Hernández Valdovinos ¿Ya nos mandó el signo zodiacal? Pisis, fecha de nacimiento Marzo 4 de 1980 Ok Vamos a ver Vamos a ver nuestra hermana Erika Vamos a ver cómo nos ayudamos ahorita Nuestro hermano Juan Del Bueno, ok Hermano Juan Del, tú eres un hombre apiñonado Sí, eres un hombre de mucha fortuna Tienes problemas contigo mismo Pero a nuestra hermana Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Nuestra hermana tiene un problema de brujería A ella le hicieron un trabajo muy fuerte Su trabajo, los médicos han comentado que es tanto el páncreas como es un colon muy fuerte A ella su dolor le da en la parte frontal del estómago La parte más alta, sí, pegado al tórax Ella es una mujer morena, clarita Y ella tuvo unos problemas hace unos cuantos años Más o menos como la cualidad de un año Tuvo un problema muy fuerte con una mujer La carta nos dicen que el trabajo lo mandaron a hacer con un brujo Ese brujo, pues dicen las cartas que es un agual Tu mujer se ha sentido muy desesperada Se ha querido ir de tu casa Incluso por alguna situación glamurosa ella pelea Ella tuvo esos problemas Y por esos problemas a causa de unos chismes le vino esa enfermedad Ella se ha hecho estudios clínicos muy grandes Pero aún así la intolerancia de los médicos no se explican Porque luego le dicen que está mal del páncreas, está mal del colon Ella come y su comida no le llega al estómago Lo poco que le puede llegar ligeramente la mantiene con vida Ella lo que más absorbe es agua Su sudor es oloroso, huele como a carne descompuesta Porque es un trabajo de maldad Hermano Juan Yandel Pues Erika Hernández Valdovinos está pasando por una crisis muy fuerte Necesitas llevarla o traerla a algún lugar O si te quieres tener una consulta con un servidor Te podemos ayudar en este momento Tus lágrimas son muy fuertes Tus lágrimas vienen por ver que no las has curado Te has gastado fuertes cantidades de dinero Pero ese hechizo que le hicieron, esa brujería, esa maldad Está regada en las puertas de tu casa A ella le regaron tierra de panteón revuelta con sal y chile de árbol Aparte que en esta parte más importante Le hicieron un entierro en un cementerio que está a tres kilómetros de tu casa Ese cementerio está en medio de una arboleda Casi cerca Por eso mismo, hermano, te ofrecemos los servicios Cuando tú gustes, podemos ayudarte Y podemos darte esa solución a este problema Para que dejes de estar sufriendo tanto tu esposa como tú en este programa Te damos la bienvenida ¿Algo más? ¿Alguien que nos quiera mandar un mensaje? Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial Ya saben, aquí vamos a estar Vamos a estar un buen tiempo con este programa Ayudándolos a todos ustedes Vamos a estar trabajando para ustedes Desde aquí, como ustedes gusten El que lleve gusto de ahí Mandarnos un mensaje, alguna consulta Con gusto se la vamos a dar por medio de este programa Vamos a unos mensajes comerciales Y regresamos en unos minutos Materiales y hermanos Más de 30 años de experiencia nos respaldan Contamos con servicio a domicilio Aceptamos tarjeta de crédito Ofrecemos productos de tornillería Virlos Vanilla roscada Cable de acero Varela de mallas galvanizada Electrosoldada Borreguera y cliva Subtimos lámina de zinc Ondulada, rectangular Fibra de vidrio y cartón Para la construcción Cemento, tubo de cartón, panel, molduras, lavaderos, tubería PVC sanitaria Tubo plus, cobre galvanizado, muebles sanitarios y accesorios Venta de bloc, adoquín, la villa roja, tepresín, arena, grava y marmolina Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 144 Con teléfono 9621422 Salida rumbo a Jalapa, en Ciudad Carden Brinca y Me Bota te ofrece la mejor diversión para chicos y grandes En inflables y rincolines grandes y pequeños Contamos con animación, sonido para tu evento Pregunta por nuestras promociones y arma tu paquete a un super precio Contacta al señor Román Hernández Mota Al teléfono 2292-223490 Ubicado en la Colonia Vicente López, en Ciudad Carden Brinca y Me Bota te ofrece la mejor diversión Les ofrece el servicio de profilaxis, prótesis fija, así como removible Resinas, placas totales, placas parciales y extracciones Ubicado en Avenida Flores Mago, Sur, número 33 Entre devolución e independencia, en Ciudad Carden Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso Bueno, pues miren, aquí estamos en el programa de regreso Y pues aquí nos acaban de mandar otra consulta Nuestro hermano Leonardo Hernández Llanos Nos está mandando su fecha de nacimiento Que es el primero de julio de 1982 Del signo de cáncer Mira, hermano, tú lo que tienes es un problema muy fuerte Tu problema, tú eres moreno, claro Un poquito robusto, alto Más o menos como de unos 65, unos 70 de estatura Y si estamos equivocados en tu estatura Puedes marcar con todo gusto Y nosotros te vamos a ver con claridad En verdad, mira, Leonardo Hernández Llanos Aquí tu problema es porque tú, no sé Si me lo vayas a permitir, nos mandes un mensaje Que hablemos con claridad No me gustaría ocultarte nada por medio del programa Ya si después en una consulta tú quieres una consulta personal Pues ahí va a estar el número de teléfono Como a todos les digo O sea, esto que estamos haciendo Este programa lo estamos viendo Lo estamos abriendo Es por la consecuencia de que hay demasiada maldad en este mundo No se imaginan cuántas personas están enfermas de maldad A veces no quieren creer Y quieren creer Hay personas que hasta han llegado a la sepultura Por medio de estos trabajos de brujería que existen Esos trabajos de hechicería Hay gente que nada más porque te vean sonreír en la calle Agarran y ya te hacen un trabajo Por envidia, porque te ven contento Te ven feliz, te ven contenta Ven que tienes mucha suerte para los novios Y ven que tienes mucha suerte para las novias Eres una persona feliz Y con eso, con eso la gente ya está inventando en hacerte trizas ¿Sí? Aquí las cartas nos dicen Leonardo Hernández Dicen las cartas Eres una persona muy frágil Eres una persona que del carácter lo presentas fuerte Pero Pero aquí nos comentan las cartas Que estamos abriendo ahorita ¿Sí? Nos están comentando Que a pesar de portarte con ese carácter tan fuerte Es porque tú siempre has andado mal Has andado mal Porque hace mucho tiempo Tú tuviste una novia Pero esa novia tú la abandonaste Porque sentiste que te traicionó Fueron los chismes de una amiga compañera de ella Que fueron esos comentarios que te hizo Y tú te los creíste Porque eres un hombre muy celoso Eres un hombre que no tan fácilmente sabes perdonar Los celos te matan Eres una persona que no tan fácilmente sabes caminar por el mundo de la humildad Eres muy orgulloso Y sientes que el mundo te debe mucho Eso te lo puedo decir Ya pasó Eres una persona de éxito Pero todo tu éxito está pagado Porque te hicieron un trabajo de malaria El trabajo de malaria Quiere decir Que entonces ¿Sí? Te salaron toda tu persona Ese trabajo Que te hicieron Fue para que tú no fueras feliz nunca Con ninguna mujer Incluso a pesar de tu matrimonio Todo el tiempo te la has pasado peleando Todo el tiempo te la has pasado Diciendo que eres el rey del mundo Cuando no es así Tú tienes un porqué Y si ese trabajo que te hicieron No combina Con esto que te voy a decir Es porque es un trabajo oculto Es un trabajo oculto ¿Por qué? Porque es un trabajo Que casi En la realidad Aquella persona A que tú te acercaste A que te curara ¿Por qué no te lo quitó? Te puedo decir Porque esa persona se dedicaba A quitar y a poner Y una persona Que tú tienes que visitar Para quitarle ese Que te quite ese trabajo Tiene que ser completamente entregada Espiritualmente Completamente Dedicarse A puro quitar enfermedades Por eso Es que no te descubrieron Tu trabajo tal cual era ¿Sí? Hay veces Que en tus partes íntimas Sientes como unos piquetes Esos piquetes Se sienten como de alfiler Así como si algo Te estuviera pergollando Tu parte Entonces Hermano Eso es una ligadura total Esa ligadura Te la tienes que quitar Porque te estorba Tanto para tu Convicción sexual Como para tu economía A ti te pueden caer ahorita 15, 10, 20 mil 30 mil pesos En tus manos Que al otro día Ya no tienes nada Por eso mismo Es tu trabajo El que te han hecho Por eso Nada 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 te surge Nada te sale bien Y siempre Y siempre Con el pleito encima En tu hogar Bueno Por aquí Nos están mandando Otro Otro Este Otro mensaje De Vamos a ver Vamos a A consultar A otro amigo A otro amigo Y les vuelvo a repetir Cuando ustedes quieran Una consulta personal Con gusto Con gusto Vamos A dársela El número de teléfono Es 296-150-03 Yamilil Yamil Yamilil El nombre Yamili Romero Ortiz Ella es Del 2 de febrero De 1985 Y es Del signo De Acuario Bueno Nuestra amiga Yamilil Romero Aquí Tu problema Es De salud Total Un saludo Que la verdad Es muy fuerte Es 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 algo Muy Muy fuerte Camilil Si El trabajo De tu enfermedad Es parte Maldad Y parte Es parte Maldad Y parte Parte Brujería Parte Enfermedad Natural Ese dolor Que te viene En la espalda Ese dolor Que 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 Tú estás Pasando Por toda Tu columna Si Es ¿Por qué? Porque tu médula ósea Está Falta De Vitaminas Esas vitaminas Que te hacen falta En la médula ósea Te las tendrá que poner Un médico Muy especialista Un traumatólogo Cranoencefálico Para que tú Piernas No sientan Esa pesadez Esa Que tú al caminar Sientes como si tus pies Estuvieran enredados Aparte que tienes Un problema de varices El trabajo que tienes Es ligero Es un trabajo Que tienes en tu casa Que está muy centrado Te tiraron Un trabajo De sal Y tierra de panteón ¿Para qué? Para que tu familia Siempre estuviera desorganizada Eso tendrá más o menos Como cerca de unos Cinco años Cinco años Que tú Estás batallando Con todo esto Tu negocio No funciona Por lo mismo Porque el trabajo Es un trabajo Muy fuerte Pero más fuerte Es tu enfermedad natural Viene de la médula ósea Por eso te cuesta mucho Caminar ¿Sí? Tu suerte Ha estado Muy Muy por el fuera Encima Mira nuestra amiga Yamili Dice en las cartas Que ese hombre Que tú querías mucho ¿Sí? Te ha lastimado totalmente Tú a veces piensas Que él Anda con otra mujer ¿Sí? Y realmente Ese hombre En el cual Tú estás confiando Te voy a decir algo El hombre se aleja de ti Por medio Del trabajo Que te hicieron Por eso mismo Sufres Tus sentimientos Están rotos Están rotos Y con toda seguridad De ese trabajo De ese trabajo De brujería Que aquí nos marcan Las cartas Mira Te las puedo mostrar Es un trabajo Seguramente Para tener problemas En tu hogar Para tener problemas Muy fuertes Por eso mismo Te puedo decir Que Habrá una solución Siempre y cuando Tú decidas A curarte Porque lo primero Que decías Que era una maldad Y no es una maldad Muy sencilla Tú decías Que esa maldad No existía Y tú dudabas De ti Si tú gustas Podemos consultarte Abiertamente Por teléfono Si tú gustas Cuando uses una llamada La podemos obtener Y en realidad Estamos Para servirles A todos En cierto Nos podemos Enmarcar Por aquí Nos mandan Otro mensaje Es un amigo Que nos están Mandando Híjole Ya estamos Internacionalizando Nos manda Un amigo Se llama Vamos a consultarlo Se llama Joan Sebastián Repiso Él es El 24 De marzo Y es el signo De Aries Es de 1992 Vamos a ver Aries Imagínense Él es de Colombia Vamos a A consultar A nuestro hermano Joan Sebastián Repiso Este Por aquí Nos están Mandando mensajes Vamos a necesitar Que nos manden Dice Oye mi amigo El portero Que juega Con nosotros Dice Que si lo checas Te está Viendo Conmigo Bueno Si nos Estás Viendo Si lo Checamos Que nos Mande Su Nombre Perdón Su Nombre Y Sus Apellidos Y que nos Mande Su signo Zodiacal Con su Fecha De Nacimiento Aquí Verdad Es un Programa Que se Abrió Para la Humanidad Para ayudar A todos Déjenme A los que nos Están Viendo Vamos a Checar a Nuestro amigo Joan Sebastián Repiso Del 24 De marzo De 1992 Él es del signo De Aries Y nos Está Contactando Desde Colombia Como ven Ya empezamos A ver A ver Nuestro amigo Sebastián Es Una persona Es Moreno Clarito Mide Como Uno Setenta Uno Setenta Y cinco Más o Menos Si nos Puede Marcar Nuestro Hermano Sebastián Joan Sebastián Para que Podamos Escuchar Su voz Y decirle Totalmente Cómo están Las cosas No sé Si él Lo pueda Marcar Al teléfono 296 100 50 03 Para darle La consulta En vivo Y abierto Para que Se vea Que si Es real Lo que Estamos Haciendo En este Programa Que se Den Cuenta Que nosotros No estamos Jugando Con la Gente Tampoco Mucho Menos La vamos A estafar Le vamos A quitar Su dinero Por curarlas No Señores Yo He visto Tantos Casos Tantas Cosas Que realmente He sufrido En materia Propia Todas las Circunstancias Todos los Por mayores Y en realidad No me gustaría Que aquella persona Que nos está Asistiendo ahorita En el programa Que nos está Mandando los Mensajes Que no creo Que vayan A decir Que nosotros Somos Personas Que queremos Dice Dice Que no nos Puede Llamar Por lo De Porque es Del otro País Bueno Creo que si Hay una Lada Clave No Por el Cero O Si se puede Comunicar Porque si Las llamadas Del extranjero Van a entrar Van a entrar Con la misma Clave Bueno Le vamos Vamos a Atender tantito El teléfono Que me están Mandando mensajes Mientras a ver Si él Se puede Comunicar Con nosotros Aquí nos Están Diciendo Dice Este Quiere Esta niña Es Es una niña Porque es del 2001 Apenas tiene Ok Vamos a ver Aquí tenemos Una consulta Si bueno ¿Quién nos Llama? Primero Tu nombre Tu nombre Completo Y tus Apellidos José Luis Morales Carreño Perdón José Luis Morales Carreño Órale José Luis Morales Carreño Mira Son historias Conocidas Ajá Pero Pues La verdad ¿Nos podrías decir Que me depara el vecino? Mande ¿Nos podrías decir Tu signo zodiacal? Signo zodiacal Libra 3 Libra Fecha de nacimiento 21 de octubre 21 de octubre Del 92 Mira Te voy a decir Lo que nos está comentando Vamos a alumbrar Este vaso de agua Primero voy a poner tu nombre En un papelito Disculpame Espérame tantito Espérame tantito Vamos a hacer una consulta Este Un papel claro No hay Espérame tantito Vamos a guardar unos segundos Ok Vamos a poner tu fecha de nacimiento 21 de octubre Del 92 Eres del signo Libra Tres iniciales Son Una Dos Tres Y cuatro Bueno Nosotros Vamos Ahorita A consultar Tu futuro Así es A ver Dime Vamos a meter El papelito Nos va a dar Ciertas circunstancias El papelito No No nos va a soltar Otra cosa Más que Mira Ahora lo vamos a alumbrar Sí A ver Por aquí Otra hojita de papel Gracias Ok Vamos a alumbrar Este papelito Ok Claro que sí Es tiempo Mira Aquí la luz divina Del sirio Nos dice Que tú vas a obtener Un futuro Pronto Pronto Vas a surgir En tu persona De una labor Muy importante Dicen El destino Te tienen marcada Una línea muy grande Al cabo de Un tiempo Vas a obtener Una buena fortuna Esa fortuna Te va a venir Por herencia Pero Dice Que lo que tú Tienes actualmente Ahorita En tu vida Es un trabajo En el cual No puedes ser feliz No obtienes Una pareja estable Y no Y no Obtienes Un bienestar Contrastante Aquí nos dice Esta luz divina Si Como lo estamos Alumbrando Dice Que si tú Intentas Hacer un cambio En tu vida Sin temor Que lo vas a obtener Que lo vas a lograr Pero que esa fortuna Viene a tus manos Por herencia Es una herencia Muy importante Para ti Así que Debes de tratar De ver las cualidades Vas a ser una persona Sovia Estás protegido Pero si te han hecho Trabajos de maldad Para sostenerte A una sola Persona Ten cuidado Tienes que deshacer Ese encanto Ese hechizo Porque tú vives Intranquilo Ahorita Estás normal Y al ratito Pierdes tu carácter Te desquitas Con lo que haya A tu alrededor Porque pierdes El control De tu vida Aparte De que debes De aprender A manejarla Muy confortablemente A veces No sé No sé qué me pasa Siendo como Si ve en las noches Escuché Algunas carcajadas Piensan que Lo que te estoy diciendo Es falso Yo te lo puedo asegurar Por este momento Si Que lo que te estoy diciendo Es una realidad No creas que estoy En el programa Nada más así Yo vine con mis ángeles Guardianes Vine con mis seres de luz Vine con todos mis protectores Para ver Y esa persona Que se está riendo Esa mujer Que está atrás de ti Que se estaba riendo Que se dé cuenta Que dentro de unos cuantos días Le va a venir una enfermedad Que se vaya a checar Con el ginecólogo A pesar de que no sé su nombre La veo como es Es una persona Un poco robusta De cabello Semiclaro Ondulado Y ella Ella se debe de ir A checar al ginecólogo Porque le viene Una enfermedad Así que lo más pronto posible Mira hermano Yo tengo que atender Más personas Tengo más mensajes Agradezco tu llamada Cuando quieras Estamos para ayudarte Gracias Aquí nos pide una amiga Nos pide una amiga Que nació el día 6 Es Claudia Meya Acosta Es apenas una jovencita Vamos a ver Cuál es tu problema Claudia No nos los platique Nosotros vamos a descubrirlo ahorita Nació en El 6 de agosto Del 2001 Y es Leo Vamos a ver Mira Claudia Aquí vemos Que en tu futuro Vamos a ver Espérame tantito Tenemos una llamada Entrante Sí Sí Buenas noches La hora Mística Para ustedes Bueno Bueno Sí ¿Quién nos habla? Oye ¿Quién nos habla? Dale Dale ¿Cómo? Luis Alejandro Luis Alejandro Ajá Luis Alejandro ¿Qué? Cabañas Guevara ¿Perdón? Cabañas Guevara Cabañas Ajá Cabañas Guevara Ok Cabañas Guevara ¿Qué nos habla? Fecha de nacimiento Luis Alejandro 1997 ¿Perdón? 1997 1997 ¿El primer día ¿De qué fecha de mes? Mayo ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Ah ¿1999? No ¿De qué día de mayo eres? Ah Del 3 ¿Del 3? Sí ¿3 de mayo? Sí ¿De 1999? 1997 1997 ¿Qué signo eres Luis Alejandro? Tauro Eres Tauro El problema de los Tauro Es el problema de los celos De las consecuencias mayores Eres una persona que te gusta hacer Y no te gusta que te hagan Eres una persona Que en realidad Tu problema Eres tú mismo Vamos a desbaratar las cartas De nuestro amigo Joan Sebastián Que Estamos esperando su llamada Queremos saber si nos podemos comunicar con él No puede No puede Bueno Ahorita te vamos a consultar Joan Sebastián Vamos a estar con la línea Con Luis Alejandro Si nos escucha Luis Alejandro Ok Mira hermano Aquí las cartas Nos van a dar Una deidad Susensible Muy fuerte Si En la cual nosotros Vamos a estar totalmente En una posición Muy firme Si La primera carta Ya sabemos que eres un hombre moreno Mira No te engaño Eres un hombre moreno Delgado Estas cartas Tienen mucho significado Si Eres una persona Que dicen las cartas Que tienes muchos problemas Con una mujer morena Mira Yo no te puedo engañar Esa mujer morena Tú tienes unos problemas con ella ¿Por qué? Porque con esa mujer morena Con la cual tú convivías antes muy bien Ahora tú sientes que ella Se ha ido De tu lado Poco a poco Se ha ido quitando Lo que es este tipo de De cosas Tú a veces crees Que es un trabajo de brujería Que es un trabajo de hechicería No es así hijo Aquí el problema es Que tú No sales a triunfar Porque te has dedicado A vivir tu vida normal Y común Quieres vivir como eras antes Y eso No tiene Un deleite Eso sí No te lo voy a negar A mí me están comentando Las cartas Que tú aquí Lo que puedes obtener ¿Sí? Que en tu casa Donde tú vives Si les fueron a regar Les fueron a tirar Cosas de maldad Ahí sí No te lo puedo negar Aquí están mis cartas Me están diciendo Que una mujer Por problemas Con su hijo Un hombre moreno Clarito Tuviste problemas Con él Problemas muy serios Problemas hasta los cuales Llegaban a Quedarse en la calle Juntarse Enfrentarse Y darse de golpes Agarraron un odio tremendo Pero ¿Por qué fueron Esos problemas? Por chismes Mis cartas me están diciendo Que fueron por chismes Ubicados Por una amistad tuya Un hombre blanco Moreno Perdón Blanco Blanco Un chavo En el cual tú confiabas Muchas cosas Ahora esa mujer Después de que les fue a tirar Ella vive Encuartada Encuartada ¿Por qué vive así? Porque realmente Esta mujer Está arrepentida Del daño que hizo Porque tú En tu casa Hay mucha enfermedad Cada rato hay enfermedad Cada rato hay enfermedad Hay veces que no tienes Ni para comer Te despiertas Con la boca seca Y todos se despiertan De mal humor En tu hogar O dime si no es así Hermano No, sí Estamos consultando Yo no dejé Mis puertas cerradas Dejé mi trabajo abierto Por eso Cuando estoy leyendo Aquí las cartas Se les está dando Ese servicio Sí Les estoy diciendo Lo que es Aquí las cartas Me dicen Que tú En un lazo de amor Vas a obtener tu triunfo Claro El amor te va a llegar De lejos No te va a llegar De cerca Porque tú vives Muy Muy en sí mismo Tu vida con problemas A veces sientes Que quieres ser feliz Pero no lo eres ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu vida En tu casa Cuando tú Estás en tu casa Pierdes el control De tu carácter Cuando andas Fuera de tu casa Eres un hombre feliz Habla con tu familia Cuando quieran Una consulta Si quieren Vamos Echamos mano De esa maldad Que hay Dentro de tu hogar Y la retiramos Para que ustedes Vivan tranquilos Ok Si está bien Lo que te dijimos ¿Alguna duda Que tengas? No Bueno No No es cierto Ok Bueno Y con esta llamada De nuestro amigo Luis Alejandro Pues ahora sí Que nos vamos a retirar A un corte comercial En un minuto Estamos con ustedes Guapa Spa Y Salón de Belleza Les ofrece Tratamientos corporales En área húmeda Y masaje Corte Estilo Y maquillaje Estética De manos Y pies Contamos con Escuela de Estilismo Y Belleza Integral Además Tenemos Técnica de color Y especializaciones Para mayor comodidad Tenemos Área de Vestidores Chacuzzi Paquete Dye Express Depilación Con cera Faciales Tranchado De cejas Rizado De pestañas Estética De la mirada Paquete De 15 años Y bodas Maquillaje Con aerógrafo Estamos ubicados En Emiliano Zapata Número 44A La confianza En sí mismo Es Productos Veterinarios De Cardel Con más de 30 años De experiencia Ofrece una variedad De alimentos Balanceados Para aves Porcinos Bovinos Equinos Peces Medicina Veterinaria Con variedad En laboratorios También Forraje Y diversos tipos De accesorios Comederos Y bebederos Contamos con mascotas De diferentes tamaños Y razas Además Tenemos Pollos de engorda Pollitas de postura Patos Pericos Astroianos Conejos Y codornices Y pavos De doble pechuga Atendido por el médico Efraín Rebolledo Morales Y familia Los esperamos En revolución Número 32 Entre José Cardel Y Flores Magón Frente a la antigua estación Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso Bueno, me tuve que dar Un pequeño de reposo Porque la verdad, miren La energía que estamos recibiendo Es muy fuerte De hecho, todavía tenemos En espera Nuestro amigo Joan Sebastián Que nos hubiera gustado Que nos llamara por teléfono Que se comunicara con nosotros Para poder escucharlo Y así centrarnos más En su energía En su aura Porque la verdad Cuando uno escucha La voz de la persona Escucha uno su aura Aunque sea por medio Del teléfono La transmisión Es muy fuerte Y nos hace más fácil A nosotros consultarlos De esa manera Por eso mismo O sea Debemos de ser Más perpicazos en esto Más tranquilos No estamos Renegando Por aquí nos mandaron Un mensaje Este Mándame saludos Estoy viendo Hola Claudia Ahorita te vamos A hacer tu consulta Y por aquí Nos están mandando Las cosas Por esa interpedia En esa forma Muchas gracias Muchas gracias Ok Nos están mandando Mensajes de Whatsapp Nosotros estamos En el programa Para servirle Bueno Vamos a ver Joan Sebastián A ver Por aquí tenemos Una llamada A ver Quien nos marca El colombiano Hola Buenas noches Roy Como estamos Todo bien Todo bien Oye Roy Mira Si te pedimos Que nos hablaras Por teléfono Es para tener Más cerca Tu aura Para tener Más cerca Tu problema Aquí se ve En las cartas Te vamos a ayudar Un poco Si mano Te vamos a ayudar Un poco A guiarte Si Las cartas Me dicen Que eres un hombre Apiñonado Cierto No se que quiere decir Eso Apiñonado Es un hombre Moreno Clarito Ok Porque negro No eres No Ah bueno Pues eres Apiñonado Dicen Eres un hombre Que está Encuartado Eres un hombre Que tiene Un problema Muy grande Ese problema Grande Y serio Que tienes Hermano Si Es porque Hace tiempo Tu tuviste Una novia O no es así Pero esa novia Que tu tuviste Era morena Más oscurita Que tu De pelo Moreno Un poquito Largo Esa muchacha Porque tu quisiste Jugar con Con sus sentimientos Quisiste jugar Con sus sentimientos Porque así lo quisiste Hacer hermano Si La verdad Esa muchacha Dijo Y te dijo Y te lo repitió No una Sino dos veces Que siempre En toda tu vida Te ibas a acordar De ella Si Si Así es Bueno Y como Esa muchacha Viene De descendientes De familia Que sabe En lo que es El espiritismo Pero ellos Lo utilizan Como brujería Te hicieron Un trabajo Para que a ti Te fuera mal En toda la vida Ok En lo económico Lo económico No te rinde No eres feliz Aunque tengas miles de pesos O si Entiendo Entiendo Tal vez No Tal vez si Bueno Ok No podría decirlo Ahora No te preocupes Nosotros lo estamos Viendo aquí En las cartas Y nos dice Que llegará A tu vida Una persona Que te va a ayudar Una persona Blanca Muy grande Es un señor Demasiado grande Ya de edad Esa persona Se ha dedicado A cuidarte Es una persona Que ya no es De este mundo Es un ser Que ya caminó Hacia la luz Y tu lo querías Mucho Y el te quería Mucho a ti Y siempre Has sentido Que esa persona Anda contigo Que paso hermano Ok Es verdad O es mentira No sé Estoy tratando De recordar O pensar O imaginar Quién es Pero no se Me viene Nadie De la mente Se ve que era Un lazo familiar Tal vez Es verdad No recuerdo Muy bien En este momento La verdad Te entiendo No me llega A la mente Quién podría ser Luego así Nos bloqueamos Cuando hay consultas Aún así Aunque haya Distancias largas Hay consultas Y la verdad Si nos bloqueamos Demasiado Después vas a llegar Entenderlo Pero mira Te voy a decir algo Aquí las cartas Me dicen Que serás una persona Que vas a viajar Vas a salir Fuera de tu país Ok Y que vas a ser Una persona De triunfo Éxito Y seguridad Y que vas a salir Adelante Aunque tus relaciones Amorosas Andas un poquito Atraviado Si Entonces Tú saldrás Adelante Porque eres Una persona De triunfo Pero tienes que quitarte Ese trabajo Porque ese trabajo No te deja Salir adelante Si tú intentas Salir de tu ciudad De tu ciudad Si tú intentas salir De tu ciudad Te enfermas ¿O no es así? Te enfermas Te desesperas Y regresas Al mismo lugar ¿Por qué? Porque hay Sí, ha ocurrido Un par de veces Para que te des cuenta Y te desesperas Y luego te deprimes Y cuando te deprimes Como que te da Por jalarte A ti mismo El cuello ¿O no es así? Te pones a llorar Así es Porque piensas Que tu vida No funciona ¿Sabes por qué Pasa eso hermano? ¿Por qué? Porque tú tienes Un entierro Tienes un entierro Que te hicieron Utilizaron Una ropa interior Tuya Para poder Fulminar Tu vida En un momento Dice Las cartas Que con seguridad Por ese lazo De amor Lloras En cantidades De veces Y no puedes Ser estable En un matrimonio No puedes Ser estable Con una pareja Que tienes Muchos problemas Por ello ¿Ok? ¿Juan? ¿Estás ahí? Ok Creo que ya nos abandonaste Hermano Bueno mira Para alguna consulta Por mayor Si gustas Ahí te vamos a dar Un número de teléfono Estás retrasado Estás un poco retrasado No si 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 te creo Te creo Bueno Te vamos a dejar Porque vamos a consultar A otro Otro hermano más Que nos está llamando Por teléfono Nos está mandando Sus mensajes Si Muchísimas gracias No 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 Y cuando gustes Ahí tenemos El número de teléfono 296 150 03 Es el número Que en el cual Nosotros te podemos Apoyar Bueno por aquí A ver Claudia nos está esperando Nos están llegando Mensajes Muchos mensajes Dice Dice por aquí Este Oye Dime más Sobre la enfermedad Que me dejaste En visto Este Oye Creo que está nervioso Porque está sudando Muchos Sudando No 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 estoy sudando No estoy sudando No estoy nervioso Yo lo que estoy diciendo Lo estoy diciendo Con toda la seguridad Del mundo Mis ángeles Están conmigo Mi aura Está totalmente abierta Y si estoy Estoy así Es por la energía Que estoy recibiendo De todos De todos Los mensajes Que nos están llegando Si Y pues ahora si La atención La podemos dar Ahí conocen De mi número De teléfono La verdad Este Nosotros Lo que queremos Es ayudar A la gente De toda manera Aquí nos dicen Hola Buenas noches Mire Lo acabo de ver Por Face La verdad Si me interesa Saber mi destino Pero solo por No por Face Porfis No sé si se pueda Mira Si gustas Alguna consulta Nos marcas por teléfono Es el número 296-150-03 Estamos Como La verdad Impresionadísimos Porque este programa Yo para mí Me imaginé Yo digo Me voy a quedar En ceros Pero creo Que vamos Nada más A tener Otras dos consultas Más Y el que guste Pero este El que guste A ver Tenemos a Claudia Perdón De Claudia Y otras dos lecturas Más O nada más De Claudia Ok Tenemos la de Claudia Es una jovencita De apenas 17 años Si En agosto Cumple los Los 17 Estamos en 2018 Mira Claudia Que te depina Tus futuro Te voy a decir Algo hija Algo Tu Tu problema Es A veces Que te desconciertas Con todas las cosas Que te rodean Te desconciertas Tus relaciones Con este Niño Que tuviste Primero Tu primera Tu primer novio Tu primer novio Que dices tú Que no funcionó Si Dice Pero aquí Las cartas Me dicen Que sigues Pensando en él Que tú Sigues pensando En ese retorno Que vas a obtener Con seguridad Entonces Yo lo que te puedo Decir primero Es un consejo No lo tomes a mal Si Que primero Te pongas una meta Si es cierto Debe de existir El noviazgo Las parejas Todo Pero con cierta Precaución Tú Ahorita no Te has ubicado Porque en realidad No sabes Que es lo que quieres En tu vida No has madurado 100% Tu madurez Que es un trabajo De maldad No hay trabajo De maldad No hay nada Si Este Por eso Debemos estar aquí Creo que tenemos Una llamada Entrante Pero Pues lo siento Lo voy a tener Que atender Fuera del aire Si Lo voy a atender Fuera del aire Y en un minuto Estamos aquí Si bueno Que pasó Es el principal secreto Del éxito Guapa spa Y salón de belleza Les ofrece Tratamientos corporales En área húmeda Y masaje Corte Estilo Y maquillaje Estética De manos Y pies Contamos Con escuela De estilismo Y belleza Integral Además Tenemos Técnica De color Y especializaciones Para mayor comodidad Tenemos Área De vestidores Yacuzzi Paquete Dye Express Depilación Con cera Faciales Tranchado De cejas Rizado De pestañas Estética De la mirada Paquete De 15 años Y bodas Maquillaje Con aerógrafo Estamos ubicados En Emiliano Zapata Número 44A La confianza En sí mismo Es el principal Materiales Y hermanos Más de 30 años De experiencia Nos respaldan Contamos con servicio A domicilio Aceptamos tarjeta De crédito Ofrecemos Productos De tornillería Virlos Varilla roscada Cable de acero Varela de mallas Galvanizada Electrosoldada Borreguera Y cliva Subtino Lámina de zinc Ondulada Rectangular Fibra de vidrio Y cartón Para la construcción Cemento Tubo de cartón Panel Molduras Lavaderos Tubería PVC sanitaria Tubo plus Cobre galvanizado Muebles sanitarios Y accesorios Venta de bloc Adoqui La villa roja Teprecín Arena Grava Y marbolina Estamos ubicados En Emiliano Zapata Número 144 Con teléfono 962-1422 Salida rumbo a Jalapa En Ciudad Carden Materiales de termano Más de 30 años de experiencia nos respaldan Contamos con servicio a domicilio Aceptamos tarjeta de crédito Ofrecemos productos de tornillería Virlos Varilla roscada Cable de acero Varela de mallas Galvanizada Electrosoldada Borreguera Y cliva Subtimos lámina de zinc Ondulada Rectangular Fibra de vidrio Y cartón Para la construcción Cemento Tubo de cartón Panel Molduras Lavaderos Tubería PVC sanitaria Tubo plus Cobre galvanizado Muebles sanitarios Y accesorios Venta de bloc Adoqui La villa roja Teprecín Arena Grava Y marbolina Estamos ubicados En Emiliano Zapata Número 144 Con teléfono Salida rumbo a Jalapa En Ciudad Carden Bueno pues ya estamos aquí de regreso Otra vez con este programa Que es Ahora sí Algo muy sorprendente Luz divina Y hora mística Nosotros estamos aquí Para compartir con ustedes Muchas cosas Cosas grandes Cosas buenas Cosas maravillosas Cosas que van a A llenarnos de alegría De satisfacción Cosas que nosotros mismos Vamos a ver con claridad Cómo existe Tanto lo bueno Y lo malo Cómo existe La gente buena La gente hipócrita Y la gente Que está llena de maldad Aquí se conocen de todos A veces Contemplamos Como grandes personas Algunas amistades Que no sabemos Qué es lo que vamos a traer Qué es lo que vamos a llevar Qué es lo que vamos a dejar Y siempre y sencillamente Cuando queremos valorar Es porque Ya de verdad Tenemos un orificio En nuestra vida Y eso Eso Puede perdonarse Porque luego Personas que son originadas Por alguna otra Por envidia Por ambición Por maloria O qué sé yo Pero pues Como yo les digo A todo público La maldad existe Y existe de verdad La maldad tanto Que hay personas Que se llegan a negar A sí mismo La felicidad Con tal De ver sufrir A las demás personas ¿Sí? ¿Y por qué? Porque con tal De que si ves Aquella persona Que está contenta Que está feliz Que se levanta alegre Cantando Sonriendo Pasa por la calle Le dices buenos días Te contesta la risa Ya hasta eso Le está cayendo mal De uno mismo Uno como ser humano Está uno Abierto a muchas cosas Por ejemplo Más que nada A la envidia La envidia es Lo más Susceptible En algunas personas Que porque te ven Con un buen pantalón Una buena camisa Unos buenos zapatos Ya eso también Causa envidia Pero a todo público Le digo O sea Vamos a tratar De ayudarlos Vamos a tratar De darles Una apertura En este programa Todo aquel Que quiera marcar Que quiera Este Darnos Su conocimiento Su nombre Sus apellidos Pues entonces Estamos aquí Estamos aquí Para servirle Para ayudarlos Con la luz divina Estamos aquí Para ayudarlos Con los ángeles Con los arcángeles Aquí tenemos A San Miguel A Gabriel A Rafael Y pues la verdad Vamos a darle La lectura Aquí Nuestro amigo Adrián Leal Martínez Que nació El 12 de septiembre De 1998 Dice que nos pide Que le hagamos Una consulta Mira Adrián Vamos a hacer Tu consulta Rápido Porque nosotros Ya casi nos vamos ¿Cuánto nos quedan? Como un minuto Nada más Ya para terminar Ya más o menos Mira Adrián Eres una persona Formidable de carácter ¿Sí? Pero el problema Es que te rodean Mucho los chismes Tu vida ha sido Muy difícil Por ese lado Porque siempre Has tomado en cuenta Todo lo que te dicen A veces hay personas Que se te acercan Por decirte ¿Sí? Cosas para ver Cómo cambias de carácter Cómo originas tu vida ¿Sí? Algunos lo hacen Por envidia Otros lo hacen Porque tú eres Una persona De un carácter formidable A todo mundo Le brillas A todo mundo Caminas con seguridad El detalle Que últimamente Has tenido unos problemas Los problemas Han sido de salud Ese problema Que te viene Alrededor de tu ingle Alrededor de tu ingle Ese problema Es un tirón Es un tirón De un tendón Por el cual Tú distes Corriendo Un movimiento En falso Ahora Otra de las cosas ¿Sí? Aparte Dicen las cartas Que por tu casa Cuando Hay un tiempo De lluvia Salen muchas Hormigas rojas Ese trabajo Causó la enfermedad De un ser querido Tuyo Ese ser querido ¿Sí? Le hicieron un trabajo Hace como cerca De diez años Ese trabajo Está por terminar Yo te sugeriría Que trataras Trataran De curar Ese lugar Donde tú vives Esa casa Donde tú Estás asistiendo ¿Sí? Esa casa Deben de curarla Porque la verdad Ya, ¿eh? Ya El trabajo Está para terminar Deben de buscar Ayuda Deben de buscar Apoyo Aquí el problema Ese Que está por tu casa ¿Sí? Fue Dispuesto Por dos mujeres Dos mujeres Que hace mucho tiempo Hace muchos años Tuvieron un problema De enseres Y la verdad Sinceramente Pues Ni modo ¿Sí? Pues En tu casa No se siente Un lugar familiar Se siente un lugar Muy frío Frío Como si estuvieras Adentro de un congelador Como si de verdad Ustedes Vivieran Nada más Ahora sí Ficticiamente Como familia Porque hay discusiones Hay envidias Hay problemas Que a veces Ni se entienden De qué detalle es Por eso Les voy a decir A todos A todos A todos Bueno Llegó la hora De despedirme Ya se acabó El programa Lo siento mucho A todos Los que se quedaron Con dudas ¿Sí? Yo les mando Un gran saludo A todos Los que siguieron La transmisión Y que Por el tiempo Pues no puedo Mandarles saludos A todos Pero se los agradeceré Y los pendientes Los trataré de decir En el próximo programa Pero Pues más Nos conviene A nosotros Estar en vivo Ya ven Gente de Colombia Gente de fuera Nos están Viendo la transmisión Y que bueno Me da gusto Ya saben Para ustedes Un servidor El que quiera Una consulta personal Ya saben Mi teléfono es 296-100-5003 Ese es el número Que tiene un servidor Muchas gracias Que pasen buenas noches Y nos vemos En el próximo programa El martes A las 7 En el próximo programa También nos vemos Bueno Y nos vemos